Nos encontramos en el sector Brisa del aeropuerto con el señor Alvis Garrido, quien nos va a comentar acerca de la problemática que vive esta comunidad. Bueno, buenos días, mi nombre es Alvis Garrido. Mire, es porque aquí, mira, aquí en la San Vicente, con el final de la calle 55, tenemos mucho tiempo sin agua. El agua llega cada 15 días, que todo el tiempo se echó a partir un tubo, que se echó a partir un tubo, el producto, y así pasamos los tiempos, el tiempo es los meses, y quedamos donde mismo. Que van a arreglar, van a arreglar y no arreglan nada. ¿Cómo han tenido que hacer ustedes con el tema del agua? ¿Compran camiones de cisterna? Aquí coman mucho, con lo que tienen plata, compran los tanques, las pipas de agua y los tanques. Pero el que no tiene, tiene que ir a hacer hasta las 3, 4 de la mañana, llenando las pipas, porque todo, todo, porque no tenemos con que pagar mucho, no tenemos con que pagar un tanque de agua. ¿Desde hace cuánto aproximadamente cuentan con esta problemática del agua? ¿Y cada cuánto les llega? No, tenemos como un año en este plan. Y por aquí llega, aquí en la brisa de San Vicente, llega acá, el aeropuerto llega cada 15 días. Llega, llega cada 15 días. Entonces tenemos que amanecer, pues, desmanecer con las bombas, para poder llenar, porque si no hacemos así, no lo podemos lavar, no podemos bañarlo, no podemos bañarlo muchachos, no podemos hacer nada, porque tenemos, si no amanecemos, no hacemos nada, porque no van a mandar la gobernación. O tomen un tanque de agua regalado hoy, ¿ya? Aproximadamente, ¿cuántas familias se ven afectadas? Mira, aquí tenemos muchas, aquí tenemos muchas. Toda la mayoría aquí, toda esta cuadra, aquí la 55, San Vicente. Eso es, el aeropuerto, mira, dice el aeropuerto, aquí tenemos todo el mundo aquí. Aquí no vamos a decir que uno está más bueno que el otro, porque todos estamos de mismo, estamos pasando todos la misma calamidad. Ok, con el tema de la lluvia, recientemente, ¿cómo han tenido que hacer las casas inundadas? No, sí, aquí abajo, que va una escalera aquí abajo, eso parece un desastre ahí abajo. Allá abajo, mire, eso sí, cuando llueve, se baja, se creciente para ahí para abajo, se tumba, se tumba, ahí tumbaron un rancho, no sé mucho ahí, en el agua. Nada más que la gente no estaban ahí. Pues si la gente estaba hoy con los muchachos, ya estuvieran sembrados ya, estuvieran muertos todos, ni que haya lluvido ahí. ¿Le hicieron el llamado a protección civil? Sí, vino para acá, los carreros vinieron también para acá, evalúan el cerro ese que está pegado a la rivireña ahí, los ranchos que están en la orilla de la rivireña, vienen, les sacan fotos y todo, que van a arreglar eso, van a arreglar eso y se van a llevar a la gente para ponerlo en otra parte, y no hacen nada. Vuelos vienen y vienen, ofrecen y ofrecen y no hacen nada. Bueno, entonces, ¿para qué le hagan llamar a las autoridades con el tema del agua? Bueno, aquí tenemos hidrolara, hidrolara, porque este tiempo manifestamos allí, en el 48, vamos a hidrolara, que sí vamos, que sí vamos, que sí vamos, viene una cuadrilla, revisa los medidores aquí, revisa todo, y no pasa nada, acá vamos donde mismo, vienen para echar el lugar puro, pasa foto y foto y foto, y no hace nada. Ok. Los vecinos de esta zona le hacen un llamado a la gente hidrolara, para que les puedan resolver el tema con el agua, quien reportó para ustedes, en la cámara de Iván Anzola, José González, para Noticias Barquisimetro, somos Televisión y La Romántica 93.5 FM. ¡Gracias!